El destino de México se pierde. Hay que cambiar el rumbo. No podemos continuar con una política económica que cada día empobrece a los mexicanos. No podemos seguir soportando la inauguración de torres de luz que cuestan más de mil millones de pesos. Mientras el pueblo de México se muere de hambre. No podemos seguir soportando esos reconocimientos. En el ámbito internacional se le entrega a un presidente por el solo hecho de haber seguido a pie juntillas los lineamientos económicos de la Banca Interamericana de Desarrollo y del Fondo Monetario Internacional. Hecho por el cual se le reconoce como el mejor estadista a nivel mundial. Lo que significa y se traduce para los mexicanos como el hombre que ha cumplido su palabra que empobrecer a los mexicanos. Por eso no podemos seguir soportando estas líneas. Compañeras y compañeros, el movimiento por la soberanía alimentaria y energética, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas de cara a la nación repasa en 10 puntos lo que los gobiernos del Partido Acción Nacional y de Felipe Calderón nos han dejado como país. Uno, los procesos electorales en el presente año se llevarán a cabo en un ambiente enrarecido, politizado, radicalizado, con una lucha del presidente por retener a toda costa el poder. Se ven marcados en una violencia vinculada a la acción del crimen organizado, una economía extremadamente vulnerable, recesión en Europa, desaceleración en Estados Unidos, un abandono crónico del campo, conflictos sociales sin solucionar que han generado todos estos en conjunto condiciones y poderes de facto para que este país se ha gobernado por otros, menos por mexicanos. Dos, este gobierno, por si lo anterior fuera poco, ha inculcado la cultura de la impunidad por parte de funcionarios y empresarios corruptos como los que han quebrado o pretenden quebrar a Mexicana, los que construyeron la estela de luz o los que cometieron homicidio en la guardería ABC. Esta circunstancia de impunidad y corrupción tiene al país al borde de una crisis social. Aunado a esto, las iniciativas de ley para imponer reformas neoliberales por aprender y encarcelar a compañeros sindicalistas y luchadores sociales constituyen un punto negro en la historia de México. Tres, este gobierno es responsable de la crisis y de una emergencia insoslayable. No podemos permitir que el campo mexicano esté en el abandono que nuestros compañeros campesinos han narrado. No podemos permitir la desaparición de cosechas. No podemos permitir aumentos como el del diésel y la gasolina. No podemos permitir que el mercado interno y nuestro poder adquisitivo se siga emeritando. Este modelo liberal que ocasiona brotes de hambruna tiene que ser resistido por todos nosotros. Es necesario un programa alimentario emergente, mesas de diálogo y concertación con el gobierno federal y con todas las secretarías involucradas en la problemática. El problema alimentario es un problema que pone a México en una emergencia nacional. ¿Qué decir de los derechos humanos? ¿Qué decir del deterioro y el desprecio de este gobierno a la sociedad mexicana? ¿Qué decir de la reforma pretendida a la ley federal del trabajo por parte del PAN que atenta contra derechos de los trabajadores que hemos ganado históricamente? Exigimos la solución inmediata a estos conflictos. Exigimos la solución a la problemática de nuestros compañeros mineros. Exigimos la reactivación de mexicana. Exigimos justicia y trabajo para los compañeros del ESME. Exigimos un mejor campo, un mejor ambiente laboral y mejor trato para todas las organizaciones sociales. Compañeros y compañeras, ni un voto al PAN, ni un voto al PAN. ¡Abajo, Panderón! ¡Abajo, Panderón! ¡Viva los trabajadores mexicanos! ¡Viva los campesinos mexicanos! ¡Viva las organizaciones civiles mexicanas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!